Hoy es jueves con mota de juventud, porque los milenas chips llegaron aquí a Alicantina a los mercados. Hoy nos tenemos el rinconcito más rico y dulce de Caracas, Alicantina, a probar o también a entrevistar a los dueños. Se vienen gente interesante para acá. Aquí vienen los ganadores del cachito, invitados especiales para el día de hoy. Y bueno, los mejores panaderos de Venezuela, vamos a estar entrevistándolos y sacándoles la mejor sonrisa en esta tarde de hoy. Claro que sí, así que es súper activo porque se vienen sorpresas, se vienen entrevistados de lujo, gente emprendedora que apuesta por el país, ¿verdad? Claro que sí. Además, recuerden que este espacio es gracias a nuestra gente de TNO Radio. Por supuesto, en la presidencia de la radio tenemos a Caroline Méndez. En la Producción General, Brian Pinto, por supuesto, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Producción Nacional Independiente, 28.900. En la asistencia de Producción y Guión, Robert Roca y Dubrasca Bernal. Producción Técnica, Brian Pinto. También nuestros Millenials que somos César, Eiber, María Carolina, Gabriel y Miguel Ángel. Y nuestras redes sociales que son... Pará. Arroba TNO Radio. Y... Millenials, sí, con doble L y doble N. Así es, muchachos. Quédense con nosotros que vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos, venimos con lo mejor de la panadería de aquí de Caracas. Claro que sí, y estamos aquí, María Carolina y yo, porque tenemos nuestro primer invitado. ¿Quién será? Tenemos a Denis González de La Tacita, que queda en Cebucán. Así es, y es el ganador del tercer lugar al mejor cachito de jamón tradicional. En el festival de cachito, ¡un aplauso! Me encanta, me encanta. Ahora, cuéntanos Denis, ¿qué tal tu experiencia? Y bueno, tercer lugar. Sí, bueno, me siento muy bien, muy emocionado. Siento que he aprendido bastante. Esto aparte es crecimiento personal y es algo que también uno tiene la responsabilidad de enseñarle a otras personas acerca de cómo hacer un buen cachito y también son experiencias que quedan en la vida de uno. Excelente, ¿cuántos años tienes haciendo cachitos? Haciendo cachitos tengo tres años. ¡Guau! ¡Guau! Y en la pastelería como tal, ¿esto es una cosa que te gusta desde chiquito o lo empezaste a gustar? ¿Te empezó a gustar desde ya? Mira, esto me empezó a gustar ahora, porque yo vengo desde el mundo de la fotografía y del arte sonoro y un amigo me dijo, mira, necesitamos gente que trabaje aquí ayudándome. Me fui con mi amigo y bueno, poco a poco ha ido creciendo el interés, no solo por la panadería, sino también por hacer las cosas bien. Claro. Excelente. Pero explícame un poco más cómo fue ese cambio de fotografía a como hacer lo que fotografiabas. Sí, bueno, el cambio fue porque estábamos en pandemia. Claro. En pandemia creo que todo el mundo revolucionó. Pasan cosas locas, todo el mundo revolucionó su vida, es verdad. No había competencia de ningún tipo, además que mi equipo ya era un poco anticuado con respecto a la fotografía, no tenía, estaba trabajando de otra cosa. Y de pronto me tocó esta oportunidad y por supuesto que dije que sí, y de ahí acá he aprendido muchísimo, he aprendido muchísimo, he mejorado las técnicas y bueno, ahora es que me falta. Pero, ¿qué otra cosa te gusta a ti además de hacer cachitos? ¿Cuál es tu otra especialidad además de hacer cachitos? Pan de jamón. El pan de jamón. El pan de jamón, o sea que sí, el tercer lugar del cachito tradicional, imagínate el pan de jamón. Imagínate el pan de jamón. O sea, imagínense el pan de jamón. Tú, tú eres, tú prefieres las aceitunas y pasas en pan de jamón o el pan de jamón debería ser pan de jamón y ya, pan con jamón y ya. No, el pan de jamón tiene que tener aceituna y pasas. ¿Pero se las sacas o te las comes? No, hombre. Yo admito que se las saco, pero por un tema, a mí me dirán pobre Gabriel, él le gusta el pan de jamón, nada más pan y jamón. Mira, es que pan de jamón sin aceituna y pasas es un cachito. Es un cachito, bueno, pero para eso me como el cachito que ganaron en tercer lugar. Claro. Exacto, y así yo me cojo con el pan de jamón. Pero, ¿cuál es la estrategia? O sea, porque todos los cachitos son iguales, pan, jamón y queso crema u otra cosa. ¿Qué fue lo que le pusiste ese cachito además del amor para que fuera el tercer lugar? Claro. Mira, ahí va mucha metodología y mucha técnica. No es solo lanzar ingredientes y hacer una masa. Ahí hay que tener mística. Hay que saber de medidas, tienes que tener todo bien cronometrado, el mise en place hecho. Tienes que trabajar con productos de calidad. Eso también es importante. Si no se trabaja con productos de calidad, tu producto va a ser deficiente. Si tú no mides, si tú no le prestas atención al trabajo que estás haciendo, tu producto va a ser deficiente. Tienes que tener en cuenta muchos puntos para así poder tener un producto de calidad, algo rico, algo que le guste a la gente. Ok. Y al momento de probarlo, ¿qué es como lo primero que te viene a la mente del cachito? ¿Es crujiente? ¿Es suavecito? ¿Por dentro es húmedo? ¿O por dentro es un poquito más seco? Mira, yo me enfoqué en el cachito, en la masa. Esa masa está hecha con masa madre. Aparte está hecha con mantequilla natural, muy distinta a la margarina. Y además que es una mantequilla que tiene 80% grasa real, o sea, natural. Es distinto el olor. Eso, el cachito tiene que quedar esponjoso. Claro. Es un cachito esponjoso. Es un cachito que el olor a mantequilla es lo primero que te va a llamar la atención. Y eso es lo que te va a despertar las ganas. Excelente. ¿Y dónde podemos ir a comernos este cachito aquí en Caracas? Mira, eso queda en la tacita, en la tacita en Trandito Cebucán. Ya saben, en Cebucán nos vamos a la tacita a comernos el cachito tercer lugar. De jamón tradicional, así es. Vamos a un pequeño corte y cuando regresemos venimos con más cositas y más cachitos y más comida. Ya venimos. Ya venimos. Organizadores de Cachito de Caracas, bienvenidos muchachos. Gracias por venir el día de hoy. Gracias a este negocio por la oportunidad. Mira, sabes que yo estaba hablando ahorita con Miguel y yo no sabía que había una competencia de cachitos. ¿Cómo surgió esta idea de que, mira, vamos a hacer una competencia entre panaderías? Ajá. Sí, bueno, eso tiene ya casi tres años. Comenzó cuando estaba iniciando pandemia. Nosotros queríamos enfocar esto, todo esto al mundial de hacer una competencia en Venezuela de panadería. Pero veíamos que era muy grande cuando empezamos a sacar números. Mucho mercado. Demasiado fuerte. Entonces, bueno, lo dejamos como un stand-by. Pasó el tiempo. Nos sentamos atrás y dijimos, ¿por qué no sacamos un cachito? Ok. De cachitos. Estamos aquí en Caracas, vamos a llamarlo el cachito de Caracas. ¿Por qué no? Buscamos un producto local. Ok, claro. Algo que representara realmente la panadería venezolana. Claro, tú te paras en la mañana y te tomas un cachito con un cachito. Es así, totalmente. Y malta. Y malta. No, ya, pero ¿cuál es tu dices que es la bebida correcta para tomar un cachito? Cachito no es... Ya, espérate. Hay gente que le gusta el rico mal. Ajá. O la chicha. Sí, puede ser, pero yo prefiero una malta. Una malta. Ok. O sea, por los expertos, malta con cachito. Anoten ahí. Malta con cachito. Mira, yo quiero saber, porque obviamente esto ya ha surgido y es algo muy grande, pero ¿cuáles fueron esos retos que vivieron al empezar con esta iniciativa? La primera edición. ¿Qué fue lo más complicado? ¿Qué fue lo más complicado? ¿Cómo lo superaron? Recibimos muchísimos no, demasiados no, porque nadie creía en el proyecto. Luego, dándole claridad al proyecto, se unieron solamente 11 panaderías. Ok. En la primera edición. Era algo interno. Sí, 11 panaderías eran poquitos los que creyeron en el proyecto o no. Alicantina. Alicantina fue una de las primeras, por supuesto. Punto ahí positivo. Y ellos ganaron, por supuesto, la primera edición. Como cachito. Ah, estamos calados de eso. Entonces, bueno, esas 11 panaderías hicimos mucho, mucho ruido. Y bueno, la segunda edición, de 11, pasamos a 100 panaderías. Imagínate, ¿y ahorita cuántas tenemos actualmente? Actualmente fueron 100. 100. Imagínate. Ok. Excelente. A mí me interesa, es por lo menos el tema de, es como una premiación como los Oscar. ¿Tiene premio para este cachito? ¿Para este cachito? ¿Cuáles son estas premiaciones? ¿Y cuáles son como que las, lo que ustedes deciden? Mira, vamos a darle estas, estas características de este cachito para, este es el cachito que buscamos en esta categoría. Por ejemplo, cachito de autor. ¿Qué es cachito de autor? Cachito de autor, algo original. Eso me encanta. Cuéntanos eso. Qué complicada. Bueno. Hay grano. Ah, sí, sí. Hay grano. Al principio buscábamos el cachito tradicional como el estándar, como el, el bandera de la, de la panadería venezolana. Pero después nos pusimos el reto de sacar al panadero más allá de. De su casilla. De su zona de confort. Exacto. Innovar en algo. Exacto. Entonces decidimos, el cachito de autor, que el panadero se tuviera en la necesidad de incluir cosas que eran de otras ramas. Por ejemplo, cocina, probaron pastelería. Que se pusieran creativos. Claro, claro. Que pudieran volar su imaginación. Y que no perdieran la esencia de cachito. Exacto. Tú dijiste algo muy importante. Cómo estudiaron, cómo decir que es un cachito. Cómo puedo catalogarlo como cachito. Bueno, nosotros seleccionamos del gremio gastronómico a personas clave. Que ellos determinan a nivel gastronómico qué es para ellos un buen cachito. Wow. Por supuesto, ellos midieron muy bien la vara. Opinión de profesionales. No, yo he visto. Tienen expertos como Orlona Laris y Muño. Tienen Víctor Moreno. Grandes de la cultura. Y de la cocina de venezolana. Exacto, de la gastronomía venezolana. Increíble. Quiero añadir que no solo los pusimos a competir, sino que también les impartimos formación. Eso es muy bien. ¿Tuvieron unas clases previas? Sí. En las dos ediciones logramos concretar varias masterclasses. En esta edición fue la más nutrida. De hecho, tuvimos una masterclass de historia de la panadería en Venezuela con Miro Popic. Este... Tuvimos estructura de costos. ¿De todo? Sí, sí. Como un masterchef, pero de cachito venezolano. Sí, sí. Porque tú le das la experiencia. Bueno, es que todo esto, nosotros enfocamos primero para unir al gremio panadero, que está bastante desentendido. Darle educación, porque eso nos ayuda a nosotros como venezolanos a crecer. Y, por supuesto, llegar al mundial de panadería, que es lo que estamos buscando. Ok, amén. Un aplauso para eso. Claro que sí. Lo tenemos ahí. Bien la vara. Ya está alta, que es lo bueno. Y ya han cosechado mucho éxito. Y eso es sólo lo que viene. O sea, esto está apenas empezando, así que ustedes súper activos. Que sí viene para el año que viene. Que sí viene para el año que viene. Denos una premisa. ¿Qué tenemos el año que viene? ¿Cuántas panaderías van a abrir para que puedan entrar en este caso? Ya, desde que terminó la segunda edición, ya estamos enfocados en la tercera edición, que viene con mucho, mucho, mucho más. Mira, ¿qué premisa nos puedes dar aquí? Una sorpresita y rápida. Maracá y Valencia. ¡Epa! Expandimos. No va a ser el cachito de Caracas, sino el cachito de Maracá y el cachito de Valencia. Claro. Nosotros queremos que el cachito sea la base de una buena panadería. Ok. De una competencia seria de panadería, que es lo que buscamos. Claro, claro. Perfecto. Yo le voy a decir a todos también a mis panaderías, que en mi casa hay miles de panaderías que se ponen para... Exacto. Yo quiero saber también, ¿tienen que ser panaderías inscritas? ¿Puede ser un emprendimiento? ¿Puede ser un chef solamente que se quiera escribir? Eso. Pueden inscribirse todos. Si eres cocinero, bienvenido. Demuestras tus habilidades. Puedo ser independiente y no hay problema para escribirme. ¿Y cómo es el proceso? Si yo quiero escribirme, ¿cómo logro? ¿De cuándo? ¿Por qué? Sí. Primero nos tienes que seguir por arroba el cachito de Caracas. Arroba el cachito de Caracas, anoten ahí. Exactamente, por ahí mandamos toda la información, cómo postularse. Es muy sencillo, solamente decir que tienes muchas ganas de aprender, porque eso es lo que buscamos. Y que participes en todas las masterclass que nosotros vamos a invitar. Excelente. Hay una formación previa antes de empezar el concurso. Sí, exacto. Para nosotros es importante, más allá de que los panaderos estén echándose cuchillos, en realidad es compartir esa información, ese conocimiento que mucha gente está dispuesta a dar. Bueno, nosotros, bueno, nosotros dos al principio empezamos dando la masterclass, pero después logramos que muchas otras personas se unieran. Se unieran el proyecto. Exacto. De hecho, este año solo dimos una. Sí, de 7 a 1. De 7 a 1. Ok, bien. Excelente. Es que aquí hay talento para repartir en Venezuela. Y aquí tenemos premio en plan el cachito de oro, así como los Oscars. Ah, eso es mucho. Mira, en este año las escuelas gastronómicas nos apoyaron mucho y, por ejemplo, los dos del cachito tradicional, como autor, tienen un año becado en panadería y pastelería en la Mariano Moreno. Eh, imagínate. En uno de esos, Merlin Hessen, nos dio un diplomado de neurogastrónomo para uno de los ganadores. Estamos luchando para que sean los dos. Pero bueno, y un sinfín de premios, por supuesto, gracias a los patrocinantes que nos han apoyado mucho a todo este crecimiento. Y esto es lo que viene, como les dije, pero antes de irnos, ya tenemos que cortar cuál es la combinación más loca que han visto de cachito en esta competencia. Que nos digan aquí rapidito. Que su mente explotó cuando lo vieron. Bueno, en todas, en todas. Para mí, de lengua. Sí, un cachito de lengua. De lengua. De lengua de cerdo. No, lengua de vaca. De vaca. Se comería un cachito de lengua, no lo sé. Esa es la caña de mi mamá, seguro. Se fue arriesgadísimo. Sí, seguiremos contando con nuestras historias, ya nos tenemos que ir, pero mil gracias, en serio. Así que bueno, un gustazo. Vamos a un cambio y déjenos en las redes sociales, ¿cuál es su cachito favor? Hola, ¿cómo están? Samuel Correira, tu N, dos prevenciones, primer lugar de cachito de Caracas y tercer lugar de cachito de autor. Puros ganadores aquí. O sea, ¿qué? Felicidades. Gracias, gracias. Mira, yo te tengo una pregunta, ¿cómo te sentiste cuando ganaste el primer lugar y este también tercer lugar? ¿Cómo te sentiste? Cuenta. Bueno, la expectativa era estar en el podio en las dos categorías y las cumplí, gracias a Dios. Así que eso es algo fascinado. ¿No hubieron nervios? Muchísimos nervios, pero aún así, bueno, es una competencia y hay que demostrar que es lo que se puede hacer. Así mismo. Ok, ahora yo quiero saber, ¿qué tenía ese cachito de autor? Sí. Bueno, ese cachito de autor, de hecho, la autoridad fue de chino venezolano, el nombre, el cual tenía Chosuey de relleno. Chos. ¡Guau! O sea, que un cachito chino, más o menos. Sí. ¿Y qué tal? ¿Por qué sacaste que fuera chino? O sea, ¿quisiste unir como que el venezolano con el chino? Sí, sí, de hecho, quería integrar tres culturas, porque ya de por sí, tres, porque ya desde Francia, de hecho, en la historia del cachito, fue en la esquina de la gradilla, una panadería, nos trajeron lo que es la modernización y la masa de cachito. Ya con eso traen aquí la masa de cachito, se vuelve venezolana, trae hacia nosotros y junto con los chinos le pusimos ese relleno, tres culturas. ¡Guau! O sea, que tenemos tres culturas en un solo cachito, por eso se llegó al tercer lugar. Claro que sí. Mira, nada más el tercero, también sigo el primero. Cuéntanos cómo fue el primer cachito, cómo fue ese desarrollo. El cachito de Caracas. El cachito de Caracas. O sea, de toda Caracas, increíble. Exacto. ¿Primer lugar es el conjunto que... Claro que sí, bueno, es un reto y es algo que se tiene que mantener, porque ya eso es un bicampeonato lo que tengo con el cachito tradicional de jamón. Y bueno, eso es un cachito que todos tienen que probar, es muy, muy sabroso y de verdad que tiene que estar en la casa de toda la familia en Venezuela. Ok, ahora cuéntanos un poco más sobre qué tenía ese cachito de Caracas en especial, que, bueno, fue el ganador de toda Caracas en general, que aquí reinan las panaderías con cachitos. Así que cuéntanos más cómo fue. ¿Y llegar al primer lugar? Claro que sí. Un logro increíble fue. Y mantenerlo, porque eso es que van a ir gente a probarlo. Inclusive pueden dar su opinión y pueden quitar el premio 1. Hay que mantenerlo por todo un año hasta la próxima edición. Ok, ¿es tu primera vez concursando en este...? Es la segunda vez. Ok, ¿y en la primera vez te llevaste algún premio? Sí, el primer lugar en cachito tradicional nuevamente. Wow, o sea que ¿segundo año consecutivo? En la competencia sí, en tradicional, claro que sí. Para mí, yo tengo una pregunta. Además de cachitos, ¿qué te gusta hacer? Solamente te dedicas a los ladrillos de cachito. No, bueno, la verdad me encanta cocinar. Quiero especializarme más en la gastronomía, en todo. Y en la parte de panadería me encanta hacer panes rústicos, como la canilla, campesino, pan francés. ¿Y eso lo podemos conseguir todos en Chocolate Deli? Claro que sí, en Chocolate Deli. Bienvenidos. ¿Y a ti te gusta mezclar culturas en todo lo que haces, no? Claro que sí, yo creo que eso es un intercambio más que todo gastronómico y lo que hace es un boom en los sabores. A ver, ¿cuáles son tus culturas que te gusta incluir más en tu comida? Vermo. La verdad me fascina la comida asiática, donde venga, del continente. Y la europea, más que todo de España, me fascina porque tienen bastantes sabores fuertes. O sea, la comida española es como tu fuerte, lo que más te gusta. También sí. ¿Quisieras experimentar con una nueva, cuál sería? ¿Cuál dices, esta me tiene ahí como que quiero experimentar con esa? En la cultura árabe. La árabe. La árabe. Bueno, la comida árabe es súper buena también. Sí, claro que sí. O sea, ¿incluirías esto en un cachito? Próximamente, ya lo verán. Próximamente, sí. O sea, un cachito árabe. Ya tiene la primicia. Ya sabemos que el año que viene puede ser un cachito árabe el cachito de autor. Claro que sí. Te llevas el primer lugar. Esa es la meta. Esa es la meta. En fin. Bueno, esto fue todo con... Samuel Carrera. Encantado de tenerte el día de hoy. Encantado de estar con ustedes, gracias. Ya. ¿Dónde queda Chocolate Deli? Chocolate Deli Café queda en la esquina del Guanabano, al final de la Avenida Varal. También la pueden encontrar al final de la Cota Miri. Ok, así que ya saben. A comerse el primer lugar del cachito de Caracas. Así que... Están invitados. Vengan. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. ¡Au! ¡Campeones! 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 Y aquí tenemos el protagonista de verdad. Tenemos este cachito ganador. Lo tenemos entre nosotros y César. Yo me estoy aguantando las ganas de comérmelo porque lo tenemos aquí de protagonista. Y aquí está el hermoso equipo de nuestra gente de Alicantina. ¡Otro aplauso, Dios mío! ¡Por fin! ¡Por fin! Y estamos con el chefazo y nuestra madrina bella Vanessa. Aquí estamos. Y bueno, primero que nada, felicitaciones muchachos. Felicitaciones. Gracias. ¿Cómo se siente esta victoria del día de hoy? ¿Cómo se siente un ganador? Muy bien, muy bien. Satisfactorio. Este, creo que cumplimos con la expectativa de ganar obviamente el cachito autor por segunda vez bicampeonato. Y bueno, muy emocionados todos los que estudian el equipo. ¡Excelente! ¡Bicampeonato! Y vamos para el tercero el año que viene. Claro que... Segundo año consecutivo, ¿verdad? Segundo año consecutivo. Y bueno, y con dos cachitos diferentes. Vamos a hablar sobre este, el protagonista del día de hoy. ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿A qué sabes? ¿Cómo te inspiraste en hacer esta belleza? Bueno, nuestro cachito está elaborado con una masa diferente a la masa tradicional. Es una masa hecha con salsa Napoli. Tiene sus ingredientes muy, muy compactos. Tiene queso parmesano, tiene orégano, tiene pimienta. En su relleno tiene tomate seco, queso de cabra pasteurizado. Tiene albahaca y jamón de pavo ahumado. ¡Wow! No, no, no. Muy diferente al anterior. ¡Wow! Quiero que me cuentes la experiencia de cómo tú llegas a Alicantina. Ese proceso de... Exacto. Quiero ser pastelero. Yo llego aquí a Alicantina y voy a ser el mejor cachito que hay. ¿Cómo fue ser tu? Bueno, sí, claro. Fue, aparte de una necesidad, ¿no? Buscar el trabajo, conseguí aquí, no como panadero, empecé en el área de mantenimiento y fui creciendo poco a poco empíricamente y bueno, aquí estamos ya con dos premios. Ya eres campeón. Sí, claro. Sí, campeón. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo trabaja el equipo de Alicantina para hacer todas estas y todas las delicateses? Sí, bueno, estuve integrado por todo el grupo, incluyendo producción y aquí abajo en la tienda, todos muy unidos y bueno, cada quien dio sus ideas muy aceptadas. Este, logramos el cachito que era entre todos. Una idea de todo, cada uno puso un ingrediente y lo puso mezclando y salió. Sí, entonces fuimos escogiendo y bueno, llegamos a la definición de nuestro cachito. Excelente. Oye, ¿sabes qué? Te iba a comentar que yo soy súper fan de la albahaca, pero ¿la albahaca era un ingrediente principal o fue que surgió para complementar los demás ingredientes? Sí, la albahaca siempre fue un ingrediente, pero antes de eso no era la hoja, sino la salsa pesto, que es hecha con albahaca y tiene otros ingredientes, pero después decidimos no ponerla por su contextura dentro de la masa y todo esto, entonces, pero sí, siempre que fuera la albahaca, entonces fue las hojitas de albahaca para que le diera también aromas con el romero. Excelente. No, sabroso, sabroso. Bueno, yo quiero una pregunta para la madrina. Ajá, madrina. Vamos, madrina, agarra el micrófono. A ver. Ajá. ¿Cómo se siente tener este equipo campeón, este equipo ganador y tener una de las mejores para estar en la área de Venezuela de Caracas? ¡Caramba! Alicantina. Bueno, yo creo que no es primera vez que lo digo. Súper orgullosa de mi equipo, de todos los que trabajamos aquí, desde el área de mantenimiento hasta los jefes de departamento, la gerencia, la directiva. Siempre hemos sido muy familiares, siempre hemos sido muy unidos y eso es lo que nosotros tratamos de que todos los días inculcarle a nuestros muchachos la unión, la transparencia y que trabajen en equipo. Bueno. Eso es lo más importante. Trabajan en equipo como nosotros. Claro. Somos un equipo. ¿Y cuál es ese toque especial que caracteriza Alicantina? Además de ser bicampeón. Una sola palabra. No, no. Una sola palabra y es familia. ¡Familia! ¡Qué bonito! Voy a llorar. ¿Y saben qué? Estamos aquí. Este cachito ya está aquí para comérselo en Alicantina. ¿Ya la tienen? Sí. Tanto el Mediterráneo como el cachito de autor, que fue el que ganamos en primera oportunidad. Buenísimo. Y ya lo tenemos disponible. Vamos a hacer un lanzamiento. Oficial. Un poquito más oficial. Claro. Un poquito más privado también, pero sí va a estar disponible todos los días. Excelente. Porque yo tengo que venir a probarlo. No me puedo quedar con la duda de qué sabe este cachito de autor. Ya lo van a probar. Excelente. Buenísimo. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Y bueno, nada. Aquí tenemos nuestros increíbles premios. Y bueno, ¿qué ideas tenemos para el año que viene? ¿Qué es lo que se te ocurre así como que bueno, vamos a ver por dónde me puedo meter? La visión de Alicantina para el próximo. Exacto. ¿Por dónde me puedo meter para ser otro cachito de autor, para ser tricampeón del cachito de autor? ¿Ya tienes idea pensada? Bueno, una idea como tal no. Sí, algunos ingredientes que obvio no lo podemos decir. Ah, claro. ¡Sorpresa! Pero ya hay un plan. Sí, sí, más preparado porque esta competencia tuvo más reñida. Entonces la que viene promete mucho más. Mucho más. Entonces sí, vamos preparados. Excelente. A cumplir con lo que siempre cumplimos. A ganar. Y bueno, no solo esta competencia sino las siguientes, pues. Sí, claro, claro. O sea, tener más globalización en Alicantina y en el cachito también. Claro. Es lo que se busca. Exacto. Bueno. ¿Y qué opina la gente de allá de Alicantina en Madrid? ¿Qué opina la gente de Madrid? ¿Están contentos con esta actoria aquí en Caracas? Sí, claro. Claro. En toda Venezuela. Tenemos gente por todos lados que nos está apoyando. Están muy contentos por todo lo que estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo cambios. Tenemos proyectos, tenemos propuestas para seguir creciendo. Y bueno, con la ayuda de todos y sobre todo de ustedes que nos han apoyado tanto, vamos a seguir adelante. Así es. Bueno, señores, vamos a otra pausa y regresamos con mucho más. Un aplauso para los campeones. 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 Volvimos y esta vez para el cierre. Lamentablemente. Este programa de Increíble se tuvo que terminar de alguna manera, pero por lo menos tenemos el cachito ganador con nosotros. Así es. Sí, y aprendimos cómo hacer cachitos, cuál es el mejor cachito de Caracas de Venezuela y bueno, a seguir conquistando. Y aprendimos también que el próximo año se viene más que dura esta competencia con el tercer año del cachito de Caracas. Tienen sorpresas, vienen cosas increíbles, Maracay y Valencia van a ser presente. Así que bueno, súper activos allá, ¿verdad? Ajá. Ajá. Pendiente para el siguiente. Lleva mucha gente por ahí comiendo y yo los invito a Licantina a probar el mejor cachito de Caracas. Miren qué maravilla, esto es lo máximo, esto fue un programa de lujo, ¿verdad? Esto, esto está... Tengo mucha responsabilidad en mis manos. Sí. Lo vamos a llevar a comer entre todos, pues un pedacito. El primer lugar en tus manos. Además, responsabilidad también por este increíble programa gracias a nuestro equipo de TNEO Radio. Es la presidencia de la radio, tenemos a Karolin Méndez. Producción General, José Aquendo. Producción Nacional Independiente, 28.900. Producción General también tiene más a Brian Pinto. Brian Pinto, sí. En reyes a Darwin Suárez. Claro que sí, es nuestra asistencia de producción, Robert Roca y Dubrasca Bernal. Operación Técnica, Brian Pinto. Y nosotros, por supuesto, como siempre, estamos súper activos. Yo soy Miguel. César. Gabo. Gabo. Eiber. Y María Carolina. Vengan para decirles algo, les voy a decir algo. Les tengo una sorpresa. Ay, papá. La gente de la cantina nos va a traer algo por allá. Miren para allá, miren para allá, miren para allá. ¡Chao! ¡Epa! ¡Vuelve, vuelve, vuelve!